¡Gracias por ver el video! Las enfermedades están conllevando a muchos niños, jóvenes y adultos a situaciones de estrés y opresión, provocando un gran número de desapariciones y decisiones que conducen a terminar con su existencia. La crisis actual que está atravesando las religiones provoca que las almas pierdan la fe. Por eso te invitamos a que te acerques a tu Creador en donde quiera que esté. Solo eleva un clamor y con sinceridad Él escuchará tu oración. La lectura de los Salmos y la reflexión pueden marcar la diferencia en tu corazón. Te invitamos cada mañana de lunes a jueves de 5 a.m. a 6 a.m. a sintonizar el programa Bendición Matutina. Inicia el día con una oración y terminará en bendición. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe RD y encontrará el camino a tu bendición. Comuníquese con nosotros al 829-325-8376 o al 809-671-2593. Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión, la reflexión y la exhortación. Shalom Ubrahat. Entrégate a Hashem cada mañana, haz tu shahari temprano y sentirás que el día se hace liviano, sentirás la shahari a tu lado. Con el amanecer de cada día, damos gracias por la vida a través de Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Comparta este programa con otras personas para que ellos también reciban esta bendición. Bienvenidos a este su programa Bendición Matutina, un programa dedicado a la intercesión. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra y no lo hallé. Clamen por la paz de Jerusalén para que sean prosperados los que te aman. Ya con ustedes, Bendición Matutina. Y ya con ustedes, Bendición Matutina. Sentirás la lleguina a tu lado. Bendición Matutina. Bocato Amado, buenos días, sean todos bienvenidos a este su programa Bendición Matutina, programa que llega a través de este canal Raíces Severe de la Fe. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional. directo al corazón anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas así como lo declara la escritura en el libro de Ezequiel capítulo 22 verso 30 busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruya más no lo hallé Jeremía 29 7 clamen por la ciudad a la cual les hice llevar porque en su paz tendrán ustedes paz y Salmos 122 verso 6 pidan por la paz de Jerusalén y que sean prosperados los que te aman recuerde siempre suscribirse a este canal raíces hebreas de la fe si no lo ha hecho dele click en la campana para que pueda recibir nuestras transmisiones en vivo y comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe visite nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com muchas gracias a ustedes que nos sintonizan en sus distintos lugares en donde quiera que están les agradecemos a ustedes muchas gracias a nuestros delegados colaboradores seguidores en todas partes que nos sintonizan y que forman parte de este ministerio seguimos adelante verdad agradeciendo a nuestro padre eterno antes de comenzar amados hermanos quiero que quiero que debemos de reforzar la plegaria en nuestro país no sé qué está pasando en muchas madres en la semana pasada hubo un hecho que conternó la comunidad militar se puede decir confíese una madre una madre militar médico mire esto es fuerte hasta decirlo le cortó la cabeza a una niña de 6 años que era que era hija hija de ella yo pertenezco a un chat de noticia de un chat de noticia nacional es decir donde ahí estamos conectados muchos comunicadores nos pasamos ahí las noticias yo me doy cuenta de todo lo que pasa o gran parte de lo que pasa cuando acontecen estos hechos usted sabe gracias al eterno el eterno ha capacitado a uno para uno pues enfrentar todo este tipo de situaciones y yo vi la manera en que quedó esta niña o sea es algo desastroso el cuerpo estaba tirado en una parte de la casa y la cabecita estaba tirada en el baño o sea eso es una cosa horrible una cosa que no tiene comparación no hay forma de uno poder describirlo eso es terrible a veces uno ve cosas y uno lo que lo que se le viene a la cabeza es que es una película que uno está mirando y uno hace la transfiguración y cree que es una película y así se reduce el impacto de la escena esa esa entre una entre cosas es que enseñan a uno cuando uno está estudiando y uno puede ver todo este tipo de cosas porque imagínense son cosas que pasan en el mundo recuerdo cuando se quemó aquí la cárcel con los 138 presos a mí me me tocó cubrir esa noticia allá en el hospital cómo estaban carcinados los cuerpos y es algo desastroso es algo que uno a sí mismo engaña al cerebro visualizando de que es una película de que es un muñeco o algo pero es algo real o sea es una cosa terrible y luego vemos antes de ayer o hace unos cuatro días una madre que le arrancó el cuello cabelludo mire le arrancó como tres pulgadas de cuero cabelludo con toda y la piel a otra hija o sea hay que reforzar la tefilá siempre diciéndole a la gente la el mejor camino para para enfrentar estas situaciones emocionales psicoemocionales no es eh actual de la manera en que nosotros vemos hemos visto otros casos en nuestro país impactantes padres que han maltratado a sus hijos de una manera tal que le han dado golpe y hasta lo han matado eh yo soy padre y cuando uno ve todo esto uno se consterna uno le da dolor en el alma esos son del tipo de dolor que le da uno en el alma porque se supone que el padre y la madre son los dos seres más importantes en la vida de un niño o de una niña que son los progenitores los que lo trajeron al mundo los que deben de cuidarlo sin embargo nosotros vemos que en estos últimos meses se han desatado no tan solamente aquí sino en otras partes del mundo situaciones de asombro en este aspecto entonces siempre diciéndole a las personas el mejor camino para enfrentar cualquier situación no es la violencia es la corrección con amor eh el mejor camino para enfrentar se dice en el caso de la militar que fue que el esposo la abandonó no sé son tantas teorías que uno no conoce ella dice que no que no fue ella y se ve como que hay algo ahí que está triste que está como oscuro que no se puede uno dar a conocer uno no conoce realmente el origen pero las autoridades están investigando pero no importa la causa lo que importa es que esto no debe de pasar en este tiempo un país ya con ciertos avances verdad en que se supone que una persona que es militar que es médico debe de saber y de tener dominio de las emociones pero cuando llega el momento en que determina la actitud es muy fuerte es muy triste es muy tremendo le estoy diciendo entonces hay que reforzar la plegaria hay que orar por todo este tipo de cosas que están pasando y pedirle al eterno que nos siga ayudando de verdad de verdad porque es algo que uno una cosa que uno se consterna mucho por otro lado amados hermanos quiero pedirle la oración por unos hermanos que están en el antiplano boliviano ya yo me reuní con ellos ayer vi a vía zoom tratamos de reunirnos más o menos ahí pero la conexión es un poco difícil donde ellos están este miércoles vamos a tener otra reunión y le pedimos a ustedes que oren por sus hermanos porque ellos quieren acercarse quieren aprender y uno con todo el amor del mundo quiere enseñarles pero muchas veces las circunstancias son difíciles porque vía internet por más que uno quiera es difícil uno a veces poder hacer el contacto hacer la la conexión de calidad pero parece donde ellos están no hay muy buena conexión a internet y eso dificulta el contacto a la comunicación de todas maneras le pedimos que ore por sus hermanos allá en el antiplano boliviano ayer estuvimos reunidos con ellos el miércoles nos vamos a reunir también para que el padre nos ayude si tenemos que ir allá iremos allá según el eterno quiera ordene el eterno que sabe y eso es parte de lo que el eterno está haciendo a través de este programa de este ministerio gracias a ustedes que comparten estos videos por eso compártalo compártalo y definitivamente es una gran es un gran apoyo que usted hace a esta causa compartiendo estos videos por otro lado seguimos pendientes de todo lo que está pasando en israel y todo lo que está pasando en el mundo en venezuela vimos como está la situación esperábamos que para este tiempo iba a haber una solución viable pero no es así de modo que nos cuesta seguir orando así es que iniciemos en este día dándole gracias al eterno por habernos devuelto el alma con misericordia inmensa es su bondad y vamos a orar en este momento abacados te agradecemos rey viviente eterno porque nos ha devuelto el alma con misericordia inmensa es tu bondad bendito seas tu eterno y lo insoberano rey del universo que nos ha creado con orificios y cavidades revelado y sabido es delante de tu trono que si uno solo de ellos se obstruyese o se abriese no sería posible existir ni una sola hora bendito eres tu eterno que cura todas las criaturas y que actúas maravillosamente el oín el alma que nos ha dado es pura tú la has creado tú la has insuflado en mí tú la tomarás de mí algún día y nos la devolverás en el tiempo por venir pero mientras esta alma suscita dentro de nosotros Padre eterno te adoraremos te bendeciremos te exaltaremos Padre eterno porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia bendito seas tú que nos cura maravillosamente te agradecemos Padre por la inteligencia que nos da bendito seas tú soberano del universo y otorga inteligencia al corazón para poder distinguir entre el día y la noche bendito eres tú eterno nuestro soberano del universo que abre los ojos a los ciegos bendito seas tú eterno Elohim nuestro soberano del universo que libera a los prisioneros bendito eres tú eterno nuestro soberano del universo que endereza los encorvados bendito eres tú eterno nuestro Elohim soberano rey del universo que viste a los desnudos y bendito eres tú eterno Elohim nuestro soberano del universo que otorga fuerza alcanzado. Bendito eres eterno soberano del universo que extiende la tierra sobre las aguas y bendito eres tú eterno soberano del universo que dispones los pasos del hombre. Bendito eres eterno soberano del universo que has provisto para todas nuestras necesidades y bendito eres eterno soberano del universo que coronas a Israel con esplendor. Bendito eres tú soberano del universo que no me hiciste gentil y bendito eres tú soberano del universo que abacados das fuerza alcanzado. Bendito eres padre eterno que extiende la tierra sobre las aguas y bendito eres soberano del universo que dispone los pasos del hombre. Bendito eres tú eterno nuestro soberano del universo que ha provisto para todas nuestras necesidades y bendito eres tú nuestro Elohim soberano del universo que ciñe a Israel con fortaleza. Bendito eres tú Elohim nuestro soberano del universo que coronas a Israel con esplendor y bendito eres tú nuestro soberano del universo que no me hiciste gentil. Te agradezco por la libertad padre eterno tú eres quien nos ha sacado de la esclavitud del gentilicio por eso te agradecemos padre porque abacados has hecho al hombre conforme a tu voluntad. Te agradecemos por la liberación del sueño. Bendito seas tú quien quita el sueño de mis párpados y la sonolencia de nuestros párpados. Sea tu voluntad eterno Elohim nuestro soberano del universo te pedimos que nos habitúes a tu Torá que nos adhieras a tus mandamientos que no nos dejes caer en el pecado la tentación el menosprecio. Aléjanos de la mala inclinación padre eterno y haz que me apegue a la buena inclinación y subyuga nuestras inclinaciones naturales para que te sirvan. Otórganos hoy todos los días que nos liberes de los insolentes y de la insolencia de un hombre malo, de la mala inclinación, de un mal vecino, de un mal tropiezo, de un tropiezo nefasto, del mal de ojo, de la maledicencia, de un juicio adverso, de un adversario implacable sea o no hijo de la alianza. Bendito eres tú eterno soberano del universo que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha otorgado el estudio de tu Torá. Por favor eterno haz que las palabras de tu Torá sean gratas a nuestra boca y la boca de todo el pueblo de Israel que tanto nosotros como nuestro descendiente así como los descendientes de nuestro descendiente seamos todos conocedores de tu nombre en aras de ella misma. Bendito seas tú eterno que nos ha dado tu Torá. Abba Kadoch en este día te presentamos todas las actividades que vamos a tener padre eterno desde ahora hasta su final, guárdanos durante todo lo que vamos a hacer en este día, guarda nuestra entrada, nuestra salida, mira nuestras actividades en este día, te presentamos que guarde la vida de nosotros, de nuestra hija, nuestras hijas, padre eterno que las cuide durante todo el camino desde y hasta la universidad, tanto a ellas como a todas y todos los que tienen que salir padre eterno a a sus actividades, sus trabajos, sus estudios, sus escuelas, guárdalos a todos, guárdalos y guárdalas de todo peligro en el camino sé con ella en donde quiera que vayan padre eterno que tu mala las acompañe y vaya con ella Abba Kadoch y que tú puedas poner tu jeze, tu bondad, tu gracia donde quiera que vayan, donde quiera que estén Abinu Malkeinu, tanto a nosotros como a todos tus hijos en todas partes, padre eterno, supilvisa, supervisa, padre celestial todas las actividades que vamos nosotros a realizar en este día, Abinu Malkeinu te lo pedimos padre celestial en este momento, Abba Kadoch Abinu Shevashamayin, te pedimos por aquellos que están enfermos, padre eterno mira aquellos que sobre todo tienen algún problema de salud mental que están pasando por alguna que otra situación que están pasando por alguna que otra enfermedad tanto física, emocional, como psicológica Abba Kadoch sin importar el rango, te pedimos que tú puedas obrar en el corazón de cada persona padre bendito, te pedimos que puedas sanar, oramos por la sanidad padre eterno de tantas miles y miles de personas en todas partes, padre eterno que necesitan un milagro en su vida Abinu Malkeinu, te lo pedimos padre eterno en este día en este día Abba Kadoch que estamos clamando a ti padre eterno, te pedimos que escuchen nuestro clamor, tú que conoces los pensamientos más secretos tú que conoces las profundidades de nuestro corazón te pedimos, padre eterno que tengas piedad Abba Kadoch en este día Abinu Malkeinu padre eterno, te presentamos a Israel mira todas las cosas que está pasando Israel padre, cada día te pedimos por la paz de Jerusalén por la paz de Israel por la restauración de Israel padre eterno por la restauración del Beit Amistad por la venida del Mashia y sobre todo por la reunificación de Israel Abba Kadoch donde quiera que esté una persona que esté consono que esté padre eterno aliado a Israel te pedimos que haga entender a cada judío israelita israelí que debemos que la fuerza de la unidad es lo que nos va a ayudar a ganar Abba Kadoch y que tú puedas padre eterno hacer entender claramente a cada una de las personas padre eterno que el camino para vencer a los enemigos es la obediencia a tus mandamientos por eso te pedimos padre eterno que puedas tú padre eterno bendecir prosperar que puedas ayudar a cada persona Abba Kadoch te pido por la por favor por la grandeza de tu diestra libera las cadenas del cautiverio y recibe el cántico de tu pueblo padre celestial exáltanos purificanos oh temible todopoderoso a los que quieren en tu unidad guárdalos como a la pupila de tus ojos bendícelos purificalos que tu justa misericordia siempre los recompense y que esté lleno de piedad oh santo bendito con la abundancia de tu bondad guía tu congregación único y exerso atiende padre eterno a tu pueblo quienes recuerdan tu santidad y acepta nuestra súplica y escucha nuestro clamor tú que conoces todos los misterios padre eterno bendito sea el nombre de su majestad gloriosa por siempre jamás abacados te pedimos padre que tengas piedad y que tengas misericordia abino y se va y escucha nuestro clamor tú que conoces los pensamientos más secretos padre bendito tu pueblo está en tus manos abacados te presentamos nuestro país padre amado mira todas las cosas que está pasando nuestro país mira padre eterno toda esta situación abacados de violencia que se está desatando a través de los progenitores aquellos que están llamados a cuidar a los niños son los que lo están maltratando padre amado te pedimos padre que tenga misericordia y que tú puedas tomar el control en cada niño en cada niña en cada padre cada madre abacadoche en nuestro país de norte a sur del este a oeste te presentamos todas las madres en todas partes mira padre eterno nuestros seguidores colaboradores delegados las comunidades los medios televisivos y radiales las redes sociales mira nuestros hermanos que están allá en el antiplano boliviano que están tratando de alinearse y de conocer tu Torah ayúdanos a establecer la conexión que necesitamos para poder abacados ayudarle en todo lo que podamos como siempre lo hemos hecho sin importar el lugar sin importar donde quiera que sea que tengamos que ir allí iremos padre eterno y te presentamos a Venezuela sigue obrando en gran manera sigue rompiendo las cadenas padre bendito sigue desatando tu verajá tu justicia tu misericordia y que pueda llegar a un buen augurio todas estas cosas abacados te pedimos padre eterno por nuestra vida te agradecemos por los alimentos de hoy te agradecemos padre eterno por las bendiciones que nos da día tras día por el fruto de la tierra el fruto de los árboles el fruto debajo de la tierra los animales comestibles las aves comestibles y todas las cosas que tú nos da padre eterno no permita que la tristeza pase a través de nuestra puerta no permita que ningún problema pase por este lugar no permita que el miedo pase por esta puerta no permita que ocurra ningún conflicto en nuestro hogar y permite que este hogar se llene de bendición de alegría y de paz Abinu Malkeinu Abacados todas estas cosas padre eterno te la pedimos Abinu Malkeinu en el nombre de nuestro Mashiach Yeshua nuestro Corban Tamik nuestro Mele Ham Lahim Abinu Sheva Shamayin te pedimos Abacados que escuchen nuestro clamor padre bendito mira los soldados de nuestro ejército guárdalos cuídalos y protégelos padre celestial prontamente en el tiempo cercano decimos amén quien bendijo a nuestros patriarcas Abraham Yisat y Yaacod bendiga a los soldados de las fuerzas de defensas de Israel quienes cuidan nuestra tierra y las ciudades de nuestro Elohim desde las fronteras con el mar del Líbano hasta el desierto de Egipto y desde el gran mar hasta la Arabad por tierra por aire y por mar que Elohim haga que los enemigos que se levanten en nuestra contra sean fulminados delante de nuestros soldados y que el Kadosh Baruku bendito sea proteja y libere a nuestros soldados de todo problema y peligro de toda plaga y enfermedad y que le conceda bendiciones y éxito en cada una de sus acciones que el disponga que nuestros soldados derroten a sus enemigos y que los corone con la diadema de la salvación y la corona de vencer y que cumpla para ellos el versículo que dice porque el eterno Elohim está contigo él peleará a favor tuyo él te hará vencer sobre tus enemigos y sobre todos los que te persiguen Abba Kadosh bendice a nuestro pueblo Israel bendice la tierra que has dado por promesa a tus siervos y reúne a todos los dispersos de la casa de Israel prontamente en el tiempo cercano decimos Amén Amén Shema Isra'el Hashem Elohino Hashem 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 Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, es uno y único. Shema, Israel, Hashem, Eloheinu, Hashem, Echad. Shema, Israel, Hashem, Elohim, Adonai, es uno y único. Shema, este es el Salmo que los Levín solían recitar en el estrado. Salmo 48. Una canción, un canto de exaltación de los hijos de Corá. Grande es el Eterno, digno de ser exaltado grandemente, en la ciudad de nuestro Elohim, su monte Kadosh. Bello en su elevación, él goza de toda la tierra, el monte de Sion, en el extremo norte de la ciudad del gran rey. En su ciudadela, Elohim ha revelado como defensa fuerte. Porque los reyes de la tierra unen sus fuerzas, juntos avanzan. Ellos vieron y fueron llenos de consternación. Aterrorizados, ellos huyen, fueron atacados con temblor, dolores como lo de una mujer de parto, como cuando el viento del este trae la flota y destruye la flota de Tarshit. Nosotros lo oímos, y así ahora lo vemos, en la ciudad de Elohim. En la ciudad de nuestro Elohim, nuestro Elohim la ha establecido por siempre. Oh Elohim, dentro de tu templo meditamos sobre tu misericordia. Oh Elohim, tu exaltación de acuerdo a tu nombre se extiende hasta los confines de la tierra. Tu mano derecha está llena de justicia. Si aún se regocije, las islas de Yahudá se exalten por sus juicios sobre el enemigo. Caminen a través de Sion. Vayan alrededor de ella. Cuenten cuántas torres tiene. Noten sus murallas. Pasen a través de sus ciudadelas, para que lo puedan decir a la generación venidera. Que así es Elohim, nuestro Elohim para siempre. Él nos guiará eternamente. Bien, amados, vamos a pasar a la lectura de la Aliyah número 2 de la Parashah Bae Hanan. Capítulo 4 del 5 en adelante del libro de Deuteronomio. Dice, mira como el eterno mi Elohim me ha mandado. Yo les enseño los preceptos y normas para que lo pongan en práctica en la tierra que van a entrar para tomarla en posesión. Guárdenlo, practíquenlo, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. O a los ojos de los pueblos cuando tengan la noticia de todos los preceptos tirán. Cierto que esta nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo es Yahweh o Elohim siempre que le invocamos. O cuál es la gran nación cuyo precepto y norma sean tan justo como toda esta ley que yo le pongo hoy. Pero ten cuidado y guárdate bien. No vaya a olvidarte de estas cosas con tus ojos que tus ojos han visto. Ni deje que se aparte en tu corazón todos los días de tu vida. Enseñasela al contrario a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este libro, como ya estamos estudiando, el libro de Debarín, que es el quinto libro de Moshe. Es una recopilación de toda la Torah, como ya hemos escuchado. En la primera ley ya Moshe le dice al Eterno que lo deje entrar en la tierra prometida. Y el Eterno le dice ya Moshe no vas a entrar. Ocúpate tú de enseñarle todas estas palabras a los hijos de Israel porque ya definitivamente tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y entonces Moshe tiene que hacer lo que el Eterno le ha dicho. Le dice ya tú no vas a entrar, tú no vas a poseer esa tierra. Tú no vas a tener ese privilegio de ver la tierra. Por eso déjame de estar pidiendo una cosa que tú sabes que no te lo voy a dar. Por eso cada vez que hablamos de esta paracha Báez Hanán, hablamos de que Báez Hanán está compuesto del 515, aludiendo a que fueron 515 veces que el Eterno escuchó que Moshe le pidió para que lo deje entrar a la tierra. Y el Eterno dijo no, no vas a entrar. Entonces él se enfoca en enseñarle a Israel entonces y recordarle el compromiso que tienen ante la nación y le dice ustedes tienen que enseñarle a sus hijos los estatutos o los estatutos, toda la reglamentación, los Mishpatín, todo eso. Y le dice tiene que reflejar esa obediencia en ustedes porque qué pueblo tan afortunado son ustedes. Habrá un pueblo que sea tan afortunado, tan afortunado como ustedes? No lo hay. Entonces siempre tienen que entender que tiene que reconocer que es una nación sabia, inteligente y que sea una gran nación. Le dice claramente tres aspectos, se lo menciona, hay tres elementos que siempre Israel debe de cuidarse. Cuatro elementos. Número uno, blasfemar y cometer idolatría. Siempre tiene que cuidarse de eso. No asesinar, no cometer adulterio y confesar siempre verdad que que Elohim es un. Entonces, estas cuatro reglas son para todo el mundo, para una persona poder ser salva, como lo decía yo, porque el propósito de los mandamientos es dar vida. El propósito de los mandamientos es que la gente tenga vida. Así que nuestra obediencia a los mandamientos no causa muerte. Por eso, ¿qué debe de hacer una persona para ser salvo? Primero debe de reconocer que Elohim es uno. Debe reconocer que su Torah es la regla de conducta. Debe reconocer que Yeshua es el Mashiach. Y debe de entender que Jerusalén es nuestro destino. Sobre esas cuatro bases, tiene que fundamentarse la salvación. Número uno, reconocer que Elohim es uno. Si reconoce que Elohim es uno, no puede estar creyendo en Trinidad ni nada por el estilo, porque Elohim es uno. Segundo, tiene que reconocer que su Torah es la regla de conducta. La Torah es la regla de conducta. Tiene que reconocer que Yeshua es el Mashiach, que es el que no entra al pacto. Y tiene que entender que es para Jerusalén que vamos, no para Grecia, ni para Roma, ni para el cielo. Sobre estas cuatro cosas debe de estar fundamentada la fe de todo el mundo. Obviamente, después de haber hecho Teshuvah, que es de volverse, tener la decisión de coger el camino de la Torah, abandonar la idolatría, abandonar todo eso, hacer Teshuvah, luego hacer Tevilah, que es la inmersión en el nombre de Yeshua, y luego tiene que continuar con la Tefilah, que es la oración. Por eso, siempre yo le hablo de las cinco T, las cuatro T, ¿verdad? Tiene que ver con Tefilah, Teshuvah, Tevilah, Sedakah. Son cuatro elementos fundamentales. ¿Por qué? Porque los mandamientos fueron dados para vida, no para muerte. Y por eso es que decíamos que no es verdad que todos estos mandamientos están abolidos. Hemos dicho claramente que estos mandamientos, que el Eterno le dio a Israel, fue para que tuvieran vida. Entonces, si es para que tuvieran vida, no es para que tuvieran muerte. Por lo tanto, yo creo que debe de conocer que el Eterno, el Eterno es uno. Dentro de las cosas que la gente tiene que rectificar, es el hecho de que Elohim no es un Elohim trino y uno. No, hay que abandonar la idolatría. La Trinidad, la Trinidad, yo quiero que usted sepa, es un invento pagano que se quiso injertar dentro de este concepto para hacer que la gente crea en toda esa bobería. Elohim no es trino y uno. Elohim es uno y punto. Como dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Él no tiene, él no es un Elohim que se divide en dos tampoco. Para aquellos que creen que Elohim es Yeshua y Yeshua es Elohim. No, 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 no. Siempre hemos dicho que Yeshua es el hijo enviado del Padre, como él mismo lo dice. Hay mucha gente que está confundido con esto, pero está confundido porque no se ha puesto, no conoce lo que es la oración textualmente. ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la oración? La oración es la comunicación entre dos o más personas. Tácitamente, gramaticalmente, usted busca qué es la oración y cuáles son los componentes de la oración. ¿Cuáles son los componentes de la oración? Estoy hablando no de la plegaria, estoy hablando de la oración gramaticalmente hablando. La oración que forma parte de lo que es la gramática en toda la lengua, gramática castellana, gramática española, gramática inglesa. Usted busca qué es la oración. ¿Cuáles son los componentes de la oración? Los componentes de la oración, oiga, la oración es la comunicación entre dos o más personas. ¿Cuáles son los componentes de la oración? Oiga, emisor, el que emite el mensaje, receptor, el que lo escucha y el canal, que es el mensaje por donde se transita. Entonces, ¿por qué yo digo que para poder entender que Yeshua no es Elohim y que Elohim es Yeshua? Es precisamente utilizando lo que es la oración. Si la oración es la comunicación entre dos o más personas, yo no puedo estar hablando conmigo mismo. Entonces, cuando Yeshua dijo, Padre, en tu mando encomiendo mi rubá, ¿quién era el emisor? Yeshua. ¿Y quién era el receptor? El Padre. Cuando nosotros oramos al Padre, ¿quién emite el mensaje? Nosotros. ¿Quién lo recibe? El Padre. O sea, ahí hay dos protagonistas. Uno que dice y uno que escucha. Entonces, eso mismo dice cuando Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y toda esa cosa, usted lo busca y usted va a ver que es Yeshua hablando con el Padre. En todos los lugares donde tú escuchas a Yeshua hablando con el Padre, claramente ahí hay una comunicación. Hay una comunicación. Porque el yo hablar conmigo mismo, eso no es comunicación. Un diálogo conmigo mismo, ¿cómo sería eso? Entonces, eso es fácil de entender y lamentablemente hay mucha gente que está confundido. Porque dicen, pero que Yeshua es el mismo Padre que vino y se representó a los hombres. Oiga, Yeshua es el representante del Padre, no el Padre. Y él es el Mashiach, no es Elohim. Elohim tiene poder de hacer todo, sí, pero él quiso que Yeshua venga y lo represente a él. No él haciéndose Yeshua, no. Sino que él envió a su hijo para que su hijo lo represente a él, así como un rey representa, así como un súbdito representa a su rey. Entonces hay que entender que el papel de Yeshua fue indicarnos el camino. Por eso dice, por eso dice Yohanan 5.24. La verdad le digo que el que oye mi palabra y el que la cree, cree al que me envió que tiene vida eterna. Oiga, Yohanan 5.24. En verdad le digo que el que oye mi palabra, o sea, la palabra que él estaba diciendo, cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Oiga, cree al que me envió, o sea, no está diciendo y yo vine con mi palabra y se la di a ustedes. No, él dice el que cree en mí, en la palabra que yo estoy diciendo, cree al que me envió. ¿Quién fue que lo envió? El padre. Dice Yohanan 8.51. La verdad le digo que si alguno guarda mi palabra no verá la muerte. Obviamente la palabra de quién? De su padre. Y claramente, mire lo que dice Yohanan Juan 14.23. Le digo, si alguno ama igual a mi palabra, mi padre lo amará y vendremos a él y haremos en él morada. Entonces. Claramente aquí, Yeshua establece que él fue enviado del padre. Por eso dice Deuteronomio 18.18. Profeta, le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré la palabra en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Más, si cualquiera que no oye mi palabra, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces, aquí nosotros vemos que así como los profetas fueron enviados a amonestar, a dirigir al pueblo, Yeshua también fue enviado, no tan solamente para dirigir a todo el pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Y esa autoridad con la cual él hacía esas cosas fue por la autoridad del padre. Así es que tenemos que entender claramente que el Eterno ha establecido su Torah para que nosotros vivamos y que nosotros podamos ser libres. Así es que continuamos en esta interesantísima para allá y le pedimos, como siempre, que siga en Tefiló por todas estas cosas que le he dicho al principio. Shalom y nos vemos mañana. Muchas gracias por haber estado con nosotros en la transmisión de este programa Bendición Matutina. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y suscríbase a nuestro canal. Si desea participar en el grupo de intercesores, escríbanos al 1-809-671-2593. Hasta la próxima, donde estaremos de vuelta en este su programa Bendición Matutina. Toda rabá. Entrégate a Hashem cada mañana, haz tu shahari temprano y sentirás que el día se hace liviano, sentirás la shahari a tu lado. Suscríbase a este canal, raíces hebreas de telefe, telefe, comente y comparta.